Es una cuestión global de todo el tratamiento de todos los residuos y el problema ambiental general. Ahí lo tienen al subsecretario Luis Casas, que es el que le va a poder dar más información. Básicamente, la emergencia ambiental por 180 días, y mientras tanto, todo un proyecto de relocalización de la disposición final de residuos sólidos urbanos, de los residuos peligrosos, de los residuos patológicos, el tratamiento integral de todos ellos, en plantas especiales, por supuesto, con los estudios de impacto ambiental, con las audiencias públicas correspondientes, con la anuencia, por supuesto, de todos los involucrados, que son los gobiernos municipales y el gobierno provincial. Y bueno, entre todos, tratar de solucionar con mi hijo gobernador un problema que lleva más de 40 años, y que tratar de dar una solución definitiva. Es una solución que tiene su tiempo, tiene sus pasos, tiene su inversión, y tiene mucho tema de capacitación, separación de la basura, tiene la recolección en diferentes ámbitos. Pero bueno, es una cuestión muy importante, y que es hora que los chaqueños nos aboquemos a dar una solución definitiva, que va a trascender seguramente los límites de este gobierno, y que va a tener que tener continuidad en los próximos. ¿Esta emergencia ambiental que se ha decretado alcanza a toda la provincia? A toda la provincia, a todos los municipios. Particularmente, ¿seis meses alcanzaría para resolver este problema? No, no, seis meses no alcanza para resolver este problema. Seis meses para poner en marcha los mecanismos para tener la solución definitiva, para unificar los criterios, para centralizar las acciones, que es lo que se tiene que buscar, para hacer las audiencias públicas, para hacer los estudios de pacto ambiental, y poner en marcha los mecanismos para la realización. ¿Cuánto tiene que ver con todo esto el caso de leptospirosis fatal en el barrio San Antonio? No, no tiene, es una contingencia más, es una contingencia más que puede haber ocurrido en el barrio San Antonio, puede haber ocurrido en alguna periferia de Saspeña o en la periferia de Castelli, o cerca de algún basural de alguna otra localidad. Esto es simplemente una contingencia que ha ocurrido, como ocurrió el año pasado con otros pacientes también del mismo barrio, pero obviamente tenemos que en algún momento determinado, como ha dicho el gobernador, poner todo el esfuerzo del Estado Provincial, del Estado Municipal, para resolver este problema, y evitar que se repitan estos casos. Es decir, nosotros nos dedicamos a la salud, obviamente, pero obviamente el gobierno provincial con los gobiernos municipales tiene que dedicarse al tema de la basura. Estamos hablando de un problema que se resuelve con cuestiones estratégicas, con cuestiones logísticas de gobierno, o que se resuelve también enseñándole a la gente. Con las dos cosas, el tema de capacitación, lo dijo recién el subsecretario, es un tema muy importante, tema muy importante y un componente importantísimo dentro de esto. Es más, nosotros mismos estamos trabajando, y lo vamos a hacer conjuntamente con la subsecretaría, en la separación efectiva dentro de los mismos hospitales, dentro de los mismos centros de salud. Que donde mismo nosotros, que debiéramos dar el ejemplo, también adolecemos a veces de separación efectiva, y se mezclan elementos peligrosos con otros elementos que no son peligrosos, es decir, o que no son patológicos. Entonces, evidentemente, tenemos que hacer una conjunción y una gran concientización de la población, separación de la basura húmeda a la basura seca, y nosotros, a su vez, trabajar activamente con lo que le corresponde, dentro de los hospitales y los centros de salud, y a su vez, el ministerio con los problemas industriales, con los desechos industriales. Por último, en el barrio San Antonio han pedido fumigación para eliminar, al menos en la coyuntura, el avance de las ratas. ¿Se puede hablar de eso? Nosotros, nosotros, la fumigación no es efectiva contra las ratas. Contra las ratas, nosotros mañana estamos haciendo un gran operativo de distribución de un veneno atóxico que se coloca sobre unas tablas con una pintura que vamos a distribuir en todo el barrio. A su vez, vamos a tratar a todos los perros que viven en la zona, un tratamiento con estreptomicina, para que si tienen la leptospira en su orina, la podamos eliminarla. Hay una gran cantidad de perros, con el centro antirrévico y con la dirección de epidemiología, hemos coordinado mañana un gran operativo en dicha zona, a su vez, un descacharrado, por supuesto, pero lo vamos a hacer mañana, todo el día. ¿Se han detectado otros barrios en Antonio en resistencia o está encapsulado el problema? No, el problema está ahí, evidentemente, viene de esa zona, pero obviamente puede ocurrir en cualquier otra zona, obviamente, es decir, la rata no es un patrimonio de ese lugar, sino donde se puede acumular basura. En alguna esquina también puede haber ratas, es decir, a su vez, las ratas pueden estar contaminadas con leptospira. Lo que sí hemos detectado es que los serotipos, a través del instituto que se hizo de estos pacientes, el serotipo correspondía al que está con canícola, al que viene de los perros.